NAKAMA TSUKI SUSSUME GINGA TOBI KOE GANG 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 BATTLE KANISHITA DANG 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 KINERO INPASU BANG 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 COCOLO GRUELU LET'S GET STARTED Hola que tal muchachos como estan yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy pues vamos a checar de nuevo el contenido que habiamos hecho anteriormente Nuestra nueva serie saga De showcase de equipos De categorias Correcto y en este caso Con Gerald de Rivia En este caso Un suscriptor Nos pidio Doblar Just there Pero 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 Gerald de Rivia Decidio Tengo una voz asi ahorita como de The Witcher Al dice Que estas diciendo mago Me tienes muy molesto Si Molestisimo Molestisimo perra No me hablaste Y ahora No me mandaste una paloma Probaras Probaras El sabor del metal de mi espada No me mandaste una paloma con lo que habiamos quedado el mensaje Una paloma Si Porque no habia celulares en esa epoca Pero bueno Pensi que me habia dejado en visto Es correcto Pero bueno Pues vamos a hacer el showcase en este caso De Hybrid Saiyans Porque tu lo pediste Ciudadano promedio Correcto Y no me acuerdo tu nombre Vamos a hacer dos diferentes Uno va a ser free to play Que va a ser que va a traer Frank Excepto de los lideres obviamente Correcto Y yo voy a traer el equipo mamado En esta ocasión Y vamos a hablar un poquito de las rotaciones Que es lo que funciona Que es lo que no Y vamos checando Poco a poco Cositas Poco a poco Así es Pues la verdad Como tal El equipo de Hybrid Saiyans Se queda Es muy bueno Tiene excelentes unidades Y la verdad Si pega muy fuerte Pero la verdad El líder es lo que se queda Muy rezagado O sea El Gohan es lo único Que nomás lo cuaja Ya vienen Ya vienen nuevos líderes Correcto Viene el de intelecto El nuevo Gohan Intel Y el nuevo El nuevo Gohan El futuro de Intel Y el Gohan Gran Saiyaman Emputado Del Torneo de Artes Marciales Strength Así es Entonces Pues básicamente Aquí En mi caso Las rotaciones Como van a quedar Y como sería lo óptimo Que quedaran Sería Gohan LR Con Gohan Super Saiyajin 2 LR Y Gohan y Goten LR Con Gohan Super Saiyajin Que es del mismo evento De Este Ahorita van a ver A quien me refiero Es el que está en la segunda Slot En este caso Slot Y Este Trunks Por Support Ahora sí que Este equipo Va a estar como Muy lleno de Supports De hecho A ver Vamos a ver Si Que tal sale el Gohan LR Con doble Support Para que vean Este wey 600 Está más o menos Decento Bueno muchachos Para empezar Tengo Tengo dos LR Que son Free to Play Es el Pan Y es este El Trunks Del futuro El Agility Esta Esta categoría En Free to Play Es un poco Es un poco Pesada Por Principalmente Las dos cartas Más importantes En esta En esta categoría Son las cartas De Goku Junior Y Vegeta Junior Ajá Porque Número uno Tienen Extreme Sea Awakened Lo cual es muy bueno Correcto Y este Tienen Links entre ellos Entonces Si tienen estas dos cartas Les conviene que estén juntas Correcto Este Como pueden ver El Trunks Niño Vestido El Gran Saiyaman También O sea Es buena carta Es buen tanque Y buen Y pega padre Pega dos veces Pega padre Pega padre Y Una de las cosas Más importantes Es que la mayoría De estas cartas Pegan desde el Key 8 Ok Entonces no necesitas Juntar los dos Key para que haga El Super Ataque Ya desde el 8 Ya está en Super Ataque Así como Como Pan LR Correcto Correcto Ultra Super Ataque Lo tienes Desde el Desde el Key 13 No necesitas llegar Hasta el Aparte Se vuelve Support Ya con su Active Skill Recupera vida Es una Es una buena opción Aquí en este caso Pues ahora sí que Gohan y Gohan Super Saiyan 2 LR Este Comparten todo Los links Uno Tanto el primer Gohan como el segundo Pegan marrano Pero a lo idiota Entonces también Eso es algo bueno En la segunda rotación Por ejemplo Este Gohan Le da casi todos Los links A Gohan y Gohan NLR Y aparte support Para ellos Entonces Eso va a facilitar Un chingo Las cosas Y ahora sí que El líder es lo único Que no acaba de quedar Este cuate Pega por 400 La verdad No es su Su óptimo Igual Si se pueden dar cuenta Aquí De mi lado En los El gran problema Justo es como Dice Alejandro El líder El líder Tiene tan pocos Link skills Con las otras cartas Que está muy complicado Que él haga un super ataque Correcto No tiene links de ki No tiene links de fuerza No tiene links de defensa Entonces se vuelve Algo muy problemático Aquí como pueden ver Acaba de entrar De los tres niños Digamos Y ya juntos Ya solitos Ya tienen todo super ataque Ya no necesito nada O sea realmente No necesito Este Esferas de ki Para que Para que puedan hacer super ataque Ya solitos Ya se dieron todos Los links necesarios Correcto Y el Trunks del futuro También tiene grandes problemas De link Con todas las otras cartas Pero lo que son los niños Por lo menos Que son Goku Jr. Vegeta Jr. Trunks Niño Y Pan LR Esos cuatro Están increíblemente bien Hechos para estar juntos Ok Este No sé por qué ¿Qué pasó con mi sonido? ¿Qué pasó con tu sonido? No importa Siempre loquito No sé Ok Pero en todos modos Para que yo lo esté escuchando Porque a mí me gusta Escuchar mi sonido Correcto Este ¿Cuál es el sonidito? Pi 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 otro güey que habla como hablo yo en estos momentos. ¿Con Edgar? Sí, va a ir. Aparte estuvo por cámara, porque mi cuate me dijo así, me dice el güey, oye, le dije güey, van a estar los boletos, qué pedo, ¿jalas? Me dijo, sí, a huevo, ojalos. Me dijo, bueno, ¿en cuánto están? Digo, no sé, no he visto. Dice, bueno, si pasan de 2000, no. Dije, bueno, está bien, ¿no? No mames, pues es primera fila casi, güey. Entonces, me aprecio descancho, estás parado. Entonces, agarro y me meto, ¿no? Primer día, se agotó todo así, mal pedo. Preventa Banamex, valió pa' pura madre, no sirvió de nada. Y dije, bueno, está bien, ya, ni pedo, ¿no? Y, como pueden ver aquí, no hay manera de hacer superataques, está del culo, pero bueno. Entonces, al siguiente día, abren segunda fecha. Y, entonces, me metió en chinga y no pregunté y compré los boletos, ¿no? Ok. Pero los boletos salieron más abajo de 2000 barras. Ajá. Y, entonces, agarro y le escribo a nuestro amigo y le digo, wey, ya tenemos boletos. Ajá. Y dice, ah, no, ma, qué chido, ¿cuánto te debo? Le digo, la vida entera. Ja, 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 no es broma. 5,789 pesos punto 40. Y no vio el mensaje como en tres horas. Y de pronto me manda, ¿qué? Y yo, ja, 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 es broma. Es tanto. Y me dice, no mames, casi choco. No, me da un paro cardíaco en el coche. Ajá, 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 ajá. Y yo así, ah, pendejo. Ché, dígame. Dijo, le daba lo que fuera para ver su cara, güey. Ay, qué chido que das a Rammstein. Yo ahora sí que no tuve la chance. Me hubiese gustado, pero... Me hubieras dicho. Ya que venga, pues no sabía que ibas a ir, güey. Ey, Rammstein es el único concierto que dije, si vienen, me van a ver que me van a endeudar, voy a ir. Ok. Pues mira. Mira, si me cancela Edgar o vas, güey. Va, me late. Pero, este, pues bueno, como pueden ver, ya esta, por ejemplo, es la mejor rotación para el Gohan Goten LR. Ok. O sea, trae a su Befo, su skill. Y el otro... Y el otro vato que da All in the Family, que la verdad no implica mucho, es de defensa. Ah, no, creo que también es de ataque. Pero vamos a ver la mejor rotación, entrecomillado, ¿no? Ahora sí que estos dos son como Befos, si hay un Movie Heroes, está más chido. Le pegó a Vegeta Jr. Con super ataque. Ah, bueno, es que traigo... Tres millones quinientos, güey. No, es que traigo el Gran Dragón. Pero bueno, le pegó por cinco mil, está bastante decente. Eso significa que le hubiera pegado por unos... 60 mil, yo creo. Ok. En este caso, no estaba su pasivo entero, de acá. Debió de haber llegado como cinco millones, seis millones, acá. Entonces, sí, sí, está amarrado. Aquí, de hecho, como podemos ver, está increíble porque... El Trunks, el futuro, LR, y el Trunks niño, Gran Saiyaman, sí comparten muchos links. Así es. Entonces, estos sí nos conviene que estén juntos. A huevo que sí. A huevito con catsun. A huevito con catsun. Este, pero sí, muchachos, la verdad es... El líder es el único pedo, ya que salga el intelecto, o que salga alguna otra carta que cobra Hybrid Saiyans. La verdad, va a estar chido. O sea, la verdad es una categoría muy completa. De las unidades que podrían suplir, en este caso, podría ser este Goten... Gohan... No. ¿Goten Trunks, LR? Goten Trunks, LR, es una gran opción. Yo, de hecho, quería traerme un... Si meten a Goten Trunks, LR, antes de decidir venir con el Free-to-Play, yo iba a meter a Goten Trunks, LR, a Gotenks, Super Saiyan 3, a Gotenks, Super Saiyan 3, al Gotenks Base, que fue premio de torneo. Correcto. El técnico, que es Super Support. Sí. Y, este... Alguien más. X. Pero, o sea, como que con Gotenks, en general pueden ser un muy buen equipo. Sí. También con Trunks, que esa es otra. O sea, el Trunks de... Este, que es de Future Saga. Ajá. Y que también es el líder de Super de 120, es una gran opción, y ahí lo pueden meter con otro Trunks para que tenga links. Los Trunks Rage, también valen la pena. Ah, Trunks Rage. El Strength. Es una maravilla. Es super tanque. Correcto. Es... Pega muy chido, sí. El LR también, el físico, es una buena opción. Este, también tienen los de Extremes y Awakened. Este, Gohan y Goten, de Extremes y Awakened. Ajá, el Gohan niño, el de Namek, y el Gohan Super Saiyan 2 también. Correcto. El Gohan Super Saiyan 2 también, de Extremes y Awakened, de... De Strength. Que también vale la pena, y él hace buenos links con el Gohan Super Saiyan LR. O sea, hay muchas opciones, la verdad. Hay repleto de opciones para que puedan variarle, campechanarle, y vean que funciona y que no. Un Dokkan Attack de parte del Trunks del futuro. Al huevo que sí. Y, este... Pero, pues, ahora sí que el líder es la única bronca, ¿no? Entonces, el líder lo pueden sacar y funciona poca madre el equipo, la verdad. No hay bronca. De hecho, podrían pensar como en un equipo que fuera Youth, por ejemplo, y meter todos los Hybrid Saiyans que metí de los niños que les dije. Correcto. Y se vuelve un gran, gran, gran equipo. Así es. También. Pero bueno, como estamos hablando de la categoría de Hybrid Saiyans, este... Espérense una semanita, dos. No. Sí. Una semanita en lo que sale... Ah, no. Para el momento en que ya sale este video, debe estar entrando... El Gohan Intel. El Gohan Intel, el cual está muy bien. Correcto. Y espérense al aniversario para que salga el otro Gohan Gran Saiyaman. Sí. No, es una puercada. Pero, ahora sí que esa es la categoría. La verdad, está muy bien. En muchos aspectos, pega muy fuerte la categoría. O sea, por turno, generalmente te estás echando siete, ocho millones de daño. O sea, en el mejor... Bueno, en un caso normal, en el mejor de los casos, te echas doce, trece, por ahí. Entonces... De hecho, incluso, o sea, sí es más lento. O sea, en mi caso, aparte que estaba hablando como güey. Pero, este, sí es un poquito más lento porque no pegan tan fuerte como las unidades que trae Alejandro. Pero es una gran... Es una gran opción. Traer a esta... O sea, un equipo free to play. Si se fijan, es el mismo evento. Sí me estoy tardando más, pero se está podiendo pasar. He usado, creo que, un item y eso por seguridad. Y, este, ya. Realmente no hay ningún... No hay bronca de nada. Sí, no. O sea, ahora sí que van a ir saliendo varias unidades que van a complementar un poquito más a este equipo. El líder también. Van a salir otros supports. Y, la verdad, es una categoría repleta de vatos. Entonces, por ahora sí que no se agobien. Intenten que tengan dos rotaciones fijas. Como con vatos que, ah, no mames, este güey sí pega y tiene buen links con este otro güey. Va, con eso, ¿no? O tanques, ¿no? Así como que campechan él, ¿no? Y, para... Ay, a ver, vamos a ver. Super ataque de Gogeta. Ok. Le está pegando a... Este... Goku Jr. Después de su super ataque. Está super. El 87 está super bien. Nada mal. La neta sí. Antes de que él haga el super ataque no tiene mucha defensa. Entonces, le estaba pegando por 22. Golpe normal. Pero después de su super ataque aguanta chingando. intenten que a Goku Jr. no le peguen antes. Entonces, sí. Ahora sí que la verdad está... Aún con Free to Play está super bien. Yo creo que Saisha y Pierce Sagan son las categorías que mejor Free to Play tienen. Y que pueden complementarse bastante bien y poner a un equipo Free to Play sin bronca. Sí, creo que sí. Sería como la opción. Así es. Y pues eso. Usaría otro... Otro por cualquier cosa. Nomás me voy a curar. Me voy a poner defensa. Ok. Y como pueden ver, Gohan no va a hacer super ataque porque pues... Pendejo. Pendejo. Pendejo, pendejo. Y este tronco se aguanta muy chido. Sobre todo si hay más de un... De un atacante. Aguanta el triple. Correcto. Y pues como pueden ver, también es un equipo que tanquea bastante bien porque tiene 170 defensa y aparte el Gohan da defensa. Bueno, en gusto de HP traigo 400 y cacho, eh. O sea... Sí. Muy buena HP. Sí, igual la HP 170. El ataque no tanto. Sigue siendo 130. Se quedó rezagado esa skill. Pero, de todos modos, es una categoría buena. No diría de las mejores en el juego ahorita. Pero, sí, es una gran opción para poder pasar cualquier evento, ¿no? O sea, no está en ese rango en donde es, ah, sí, la categoría que igual y pasa el evento, ¿no? No. Lentamente, pero ahí vamos. Sí puede pasar cualquier evento sin bronca. Vegeta Jr. Vegeta Jr. Está tanqueando a dos dígitas sin haber hecho su super ataque. Ok. En un stage que, la verdad, es... Ya es de los que ya empieza a pegar. Sí, es heavy, ¿no? Sí, sí, sí. Para hacer una carta free to play, está... Estos dos chamacos están un poco amados. Collectomondo. A ver, pues, vamos a ver cuánto. Debe estar más o menos igual, como en 32. Ah, 70, yo digo. No, porque eso es su super ataque. Ah, 37. Ah, nice. Nice, nice, nice. Y, pues, así, muchachos. Ahora sí que... Sí. La verdad es que es un poco lento esto. Pero, para que vean que con free to play sí se puede. Se puede hacer todo. Sí se puede, muchachos. Free to play. Vamos a... Voy a empezar a hacer así todos mis showkits con free to play. Para que vean que sí se puede. Correcto. Correctmando. A ver. Free to play. Será por fin el final de... No, todavía no. Le faltan dos barras. Pero este es el ultra super ataque que está bien chido. Sí. La neta, sí. Sí, se vuelve muy lento porque, sí, al final, la verdad, no pega como el LR... Sí, no pega con las mejores unidades. Gohan Goten, ¿no? O el LR Goten Trunks o el LR Gohan. Obviamente no pega así. O cualquier LR, básicamente. Pero, de todos modos, no está nada mal. O sea, la verdad... Bueno... Ay. Ay. Esto va a estar... Digo, no creo que me baje 400. No, como 120. O 20, el 100. Podría ser. Yo diría 190. ¿Ah, no? Ah. O sea, activó el pasivo de la defensa. Ella muy bien. Muy bien, pan. Confíen en sus cartas free to play, chavos. Sí, sí, sí. No les pongan dodge. Pónganles dodge. No. Vale la pena. Bueno, igual para free to play, sí. Para que siempre estén haciendo dodge. Por cualquier cosa. Correcto. Pero, pues, bueno, muchachos. Esto fue el show que es de la categoría de Hybrid Sales. Espérame, ¿no? No, es que justo para que... ¿Ya acabaste? Ahora sí. Pero bueno. Correcto. Esperemos que les haya gustado esto. Díganos, por favor, en los comentarios qué categoría les interesaría ver, de las que no hemos hablado. Sí. Y, pues... Sí, por favor, díganos si sí les gustó esto de que... Sí. Yo trajera free to play y el... Summons. Ajá. Summons. Summons. Pero, pues, es básicamente eso, muchachos. Si les gustó, pónganlo en los comentarios y comenten, por favor, si les gustaría ver otro tipo de cosa. Denle like también, suscríbanse y compartan, por favor, muchachos. Y, como siempre... ¡Ahorren piedras! Adiós. Adiós. Adiós.